El título se llama ¿Cómo vivir en unidad? ¿Cómo vivir en unidad? ¿Cómo podemos hacer para vivir en unidad? Vamos a buscar San Juan, la oración que hizo Jesús a sus discípulos. Una oración específica, una oración de poder, una oración que Jesús buscaba la unidad de su pueblo, la unidad de la iglesia. Dice la palabra en San Juan 17, 17 hasta el versículo 23. ¿Lo han encontrado? Lo vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué tremenda la oración que hizo Jesús! Comenzando a decir al Padre, ¡Santifícalo en tu verdad! Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo lo he enviado al mundo. Y por ello, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¡Aleluya! ¡Más no juego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos somos nosotros, que le hemos creído a la palabra. Y acá empieza de cómo tenemos que vivir en unidad. ¡Para que todos sean uno! ¡Aleluya! ¡Somos un cuerpo! ¿La cabeza es que esto? ¡Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí! Y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque el mundo tiene que verlo. Como nosotros estamos unidos. En un solo pensamiento, en una sola fe. Para que ellos vean la unidad de la iglesia. La gloria que me diste, dice. Yo le he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. ¡Aleluya! Yo en ello y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Como habla de la unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los que los has amado a ellos, como también tú me has amado. Queridos hermanos. Para vivir en unidad, tenemos que practicar la unidad. Y yo separe seis puntos para la unidad. Seis puntos que la iglesia debe practicar para vivir en unidad. Escuchad. Primer punto. Mantener el respeto. Soportándonos unos a otros. Respetarnos. Soportándonos unos a otros. Dice Efesios capítulo 4. Le voy a hacer manejar un poco la Biblia. Dice Efesios 4.1 al 3. Hablando de la unidad. De mantener el respeto. De soportarnos los unos a los otros. Dice Pablo. Yo pues preso en el Señor. Os ruego. Que andéis como es digno de la vocación. Con que fuiste llamado. Hay una vocación. Hay un propósito. Hay un llamado. Para vivir en unidad. Con toda unidad. Mensedumbre. Mensedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Hay que tremendo esto. Hay cada mano que es difícil de soportar. Hoy estaba cantando en la iglesia. Estaba cantando y diciendo. Papá, papá. Piedrazo. En el techo de la iglesia. El vecino de al lado. Yo digo. Satanás. No me vas a robar la bendición. Porque hoy voy a llevar un mensaje allá en ese lugar. Yo voy a estar tranquilo. Soportando con humildad. Tuve que soportar al vecino. Que era otro tipo. Che, ¿qué tirás piedra? Che. ¿Quién te tiró a vos? No. Soporté. Me callé. Esperé el Dios. No me vas a robar la bendición. Diablo. Estaba cantando. Enseñando. Estás a la alabanza. Y siento cascotazo ahí. En el techo. Parecían balas. Parecían. No le hice caso. Porque tengo que cumplir lo que predico. Amén. Lo que uno predica tiene que cumplir, hermano. Tenemos que practicar lo que predicamos. Amén. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Paz. Segundo punto. Evite el juicio. Evitar el juicio. Evitar el juicio. Evitar el juicio de señalar. Viste que siempre tenemos esa mala costumbre de señalar, viste. Tenemos esa mala costumbre. Hay que evitar el señalamiento. En Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, dice así. Hermanos. Hermanos. No se ha querido que nos perdamos en el camino por murmurar, dice que la familia de Corén murmuró contra Monset. Se levantó contra la autoridad de la iglesia y se abrió la tierra. Allá se abre la primera vez el infierno. Cuando se abre la tierra y los traga el fuego, allá nace el infierno. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú, pero si tú juzgas a la ley, no eres asedor de la ley, sino jueces. ¿Y sabés que ninguno de nosotros somos jueces? Hay un solo juez que puede salvar o perder. Es Dios. Y acá lo dice el versículo 12. Uno solo es asedor de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién somos nosotros para juzgar a los demás? Por entender, se levantan las ferias contra los siervos de Dios, que es apóstato, que es falso profeta, que no es de Dios. ¿Quién somos nosotros, hermano, para juzgar a los demás? Dejalo que se encargue Dios con esas personas que están equivocadas. Pero nosotros tenemos que seguir la sana doctrina. Tenemos que velar por nuestra salva y no juzgar a los demás. No murmurar. Esa es la... para llegar a la perfecta unidad de la iglesia. No murmurar. Tercer punto. Bendiga con su boca. Y con sus acciones. ¿Sabe que? Allá en número capítulo 20. ¿Sabe que dice el Señor? He aquí recibido orden de bendecir. Él dio bendición. No podrás evocarla. Balán que quería pagar a Balán para que maldegiera al pueblo israelí. Le daban un buen dinero. Maldecime a los israelitas. Pero Balán dice, no, yo aún debes decir. Yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Porque Dios dio bendición y yo la puedo revocar. Dios te va a bendecir, iglesia. Y ningún demonio te puede condenar. Amén, hermano. No hay infierno, no hay demonio. Que te pueda maldecir cuando Dios te bendice. Nosotros somos benditos de peor, hermano. Y nadie, nada, nos puede tocar. Porque el que nos toca a nosotros pone el dedo en el ojo de Dios. Somos bendecidos, hermano. Por eso es que en estas terceras prácticas nosotros tenemos que bendecir con nuestra boca. Si hay alguno que te hace mal, que Dios te bendiga, hermano querido. Metida en piedra que cascostea la iglesia, que Dios bendiga esa mano. Que esa mano sirva para adorarle a Dios. Amén. Tenemos la bendición de bendecir a los demás. Tenemos esa autoridad. Y también tenemos la autoridad que cuando maldecimos se cumple también. Lo mejor es bendecir. Amén. Cuarto punto, cuarta práctica de cómo vivir en unidad. No reciba ninguna mala información. Ningún cisme. No lo reciba. El cisme. Justo hablo del cisme, el pastor. Oh, se viene a confirmar esto. En el proverbio, lo busqué en todo, en Floria, para no equivocarte, ¿viste? Mejor que Dios hable. Proverbio 26.20 al 22. Qué linda palabra, pastor. Dice. A mí me gusta esta palabra. ¿Por qué? Me está hablando a mí, ¿eh? Porque esto viene para mí y para el que escucha. También. En Proverbio 26.20 al 22.20 dice. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, ¿qué pasa? César la contienda. Aleluya. Siempre el chismoso te hace pelear con tu hermano. Siempre el chismoso te trae cara a tu casa por te enojar, te pelea con tus familiares, con tus parientes, con la iglesia, por causa del chisme. Por eso no le meta el aire al fuego, para que no quiera un chismoso cortarla. Hablamos de otra cosa. No me traiga cuentos. Ay, yo no la agrada. Hábleme de Cristo para que vende mi alma. Hay un cartelito, ¿no? Eso tenía que poner todos los cristianos en la puerta. Es el tremendo cartel, ¿viste? O por ese cartel que dice. No andarás chimeando en medio de tu pueblo, ni hagan mal a tu prófugo. Qué linda palabra eso. Qué legalistas que son en esa iglesia. No, no somos legalistas. Praticamos la doctrina de Cristo. Queremos conservar el cuerpo de Cristo sano. De estas cosas, de murmuración, de chisme. Amén. Mirá lo que dice el 22. Las palabras del chismoso. Acá ven nomás que no hay. Donde no hay... Ah, no, pará. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Entra, ¿viste? Está tomando mate. Con chipaco irito y te entra el chisme suave. Mientras que saborea la torta frita, ¿viste? Y buen mate dulce, ¿viste? Mientras está blando. Te entra suave el asunto. ¿Viste? No es que dice. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta la centrana. También dice el progremio 20 y 19. El que anda en chisme. Escuchad bien, ¿eh? Para los nuevitos. Que recién comienzan. Sergio, no me conocía para dedicar a mí, ¿eh? Tanto año trabajé en la panadería del Padre. Por eso que yo tengo paz en mi hogar. Porque no permito estas cosas. El chisme, la murmuración. Bastante miro en la televisión y veo sangre en cada momento, ¿viste? No permito en mi casa que ninguno me traiga problemas. Mirá lo que dice. ¿A dónde me quedé? 19. El que anda en chisme descubre el secreto. ¿Vos le contás a alguien un secreto, algo iníntimo, mi hermano? Y ese hermano le cuenta al otro, el otro le cuenta al otro. Y eso es lo que pasa. No saben guardar secretos. El hombre y la mujer de Dios tiene que escuchar. Escuchar más y hablar menos. Y guardar en el tesoro de su corazón. Cuando te confía algo. Cuando te cuenta algo íntimo. Guardalo en tu corazón. Y llévatelo a la tumba. Amén, hermano. Qué tremendo es esto. Dale palmas para Cristo. Palmas para Cristo. ¡Oh! ¡Bienvenido a Dios! Permiso. Hoy vino suavecita la palabra. Bien preparada. Bien hecho al horno. Qué tremendo que dijo. El que habla en chisme descubre el secreto. Y mirá el consejo que viene. No te entrometa pues con el suelto de lengua. ¡Ja, ja, ja! Bla, 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 bla. No te entrometa con esa gente que habla mucho. porque que habla mucho en la multitud de palabras en las muchas palabras no falta pecado hay que hablar lo justo lo necesario hermano para que no te contamines esto es doctrina esto si que es el evangelio esto si que es buena noticia esto ningún psicólogo te lo enseña solamente el poder de su palabra lo enseña le enseña a la iglesia como tenemos que vivir en unidad, en el espíritu amén no te junte con el suelto de lengua quinto aleguense cuando la gente conoce a Cristo no importa la iglesia que vaya si viene acá, gloria a Dios si va a la otra iglesia, gloria a Dios de Cristo somos si vos ganaste un alma si viene acá, gloria a Dios si va a la iglesia, dale gracias que va a la iglesia el asunto es que siga a Cristo eso es vivir en unidad y nosotros los pastores los siervos de Dios tenemos que vivir en unidad el lunes pasado tuve más de 5 o 6 pastores en la iglesia comenzamos a las 5 de la tarde y terminamos la 10 de la noche alabanza 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 pastores se me llenó la iglesia que bendición tuvimos porque yo busco la unidad en el espíritu porque nosotros como hermanos tenemos que ayudarnos los unos con los otros si ve que mi hermano necesita darle una mano por eso que yo me gozo con esta iglesia que siempre me están bendiciendo no solo aquí a donde voy caí en gracia no caí en gracia en gracia caí en Dios pero buena opinión de los hombres me han bendecido porque le predico hermanos la verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libre la verdad tiene que estar sellado en lo más profundo de tu corazón aleluya y no te tiembles en los pantalones para predicar la verdad siempre con la verdad vas a ir muy lejos porque la verdad es Jesucristo aleluya tenemos que enseñar el pueblo la verdad es Cristo yo me gozo con el mensaje de Dante Gerber ayer ayer monumental de arriba nunca lo vi predicar como predicó ayer porque ahí siempre predica el livianito pero ayer predicó el mensaje de la cruz y ¿saben lo que dijo? que me gustó si la presidenta no se arrepiente se va a ir al infierno lo gobernando aleluya lo vi tremendo porque dice que Dios le habló a él tenés que predicar el mensaje de la cruz tenés que predicar que hay un cielo que hay un infierno que no hay un tercer lugar no hay un purgatorio si no te arrepentís te vas al infierno y si es aleluya aleluya si buscás de Dios te vas al cielo hermano hay que predicarle a la salva que hay un cielo y hay un infierno hay una salvación y hay una condenación aleluya lo que está en Cristo nueva criatura es las cosas que ya pasaron y aquí son todas nuevas eso hay que predicarle a la gente hay algunos que no quieren predicar el infierno porque tienen miedo que se le vayan a la salva no predicar la verdad porque Dios te va a respaldar amén por último conózcase como amigo hágase amigo para vivir en unidad abrazarte con tu hermano preguntarle cómo van tus cosas qué necesitas hermano vamos a orar esa es la familia viste que la familia se consulta a todos en la familia entre hermanos qué es lo que necesitas bueno ahora voy a ayudar así tiene que ser el pueblo de Dios que predica la palabra que predica del Espíritu Santo que predica de la santidad tiene que vivir en unidad hermano 12 hermano 12 10 dice amados los unos a los otros con amor fraternal amor de amigo de hermandad tenemos que amarnos en cuanto a orar preferiéndose los unos a los otros deseas de estar con tu hermano deseas de cómo van las cosas de cómo están qué es lo que necesitan esa es la forma de vivir en unidad como dice el Señor que ellos sean uno como tú en mí y yo en ti Padre el Señor está buscando la unidad del Espíritu en esta tarde que no tenga rencor con el hermano que ames al hermano como como manda la palabra Dios quiere buscar la unidad vamos a ponernos de pie que bendición justo y necesaria vamos a orar vamos a pedir un espíritu de unidad entre nosotros hermanos el pueblo que ama a Dios de verdad se congrega y desea y desea estar con su hermano primeramente viene a la iglesia porque viene a buscarle Cristo de Dios y viene a ver a su hermano de estar en comunión con los hermanos ese es el deseo de la unidad de vivir en la unidad hermano de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad